¿Por qué truena? ¿Qué tal mis ardillas cretácicas? ¿Se acuerdan del último video en el que entramos en uno de los regalos que nos habían traído en Navidad? Bueno, pues hoy vamos a hacer el unboxing de una de esas piezas Y es este que pues ya muchos han de saber cuál es, ¿no? Es aquí, brachiosauri Entonces vamos a proceder a abrirlo Vamos a proceder a utilizar nuestra herramienta de trabajo Exactos, exactamente exactos que me prestaron para esto Si quieres menor verdad, no los utilices más que sea con un compañero de una de ellas Y vamos a proceder Bueno Tener cuidado porque no voy a cortar Esta figura ya es vieja Salió ya, tiene como un año De hecho salieron dos ediciones Salió una de... Es lo que quería ver cuál nos habían dado Y ya vi cuál nos dieron Salió la que tenía la caja de la Legacy Collection Y salió la que tiene el logo nada más de Jurassic World Obviamente la de la Legacy Collection es más difícil de conseguir Por lo tanto es más cara Es lo mismo Nada más va a ser diferente el precio Ustedes deciden si pagar mil pesos más por una caja Necesitamos ayuda a producción Ok, ahí estamos Estamos libres Hemos liberado al primer dinosaurio de la isla Adiosaurio Ah, qué bien se siente Se ve muy grande Muy, muy, muy grande O sea, muy bonito Ahora me lo voy a meter Está mejor con la caja Voy a adquirir mis exactos otra vez Bravo Gracias Como contenido breve Ya es un juguete viejo No le quitan la bolita La caja tiene un arte muy bonito Muy, muy bonito Que Si lo pueden ver Es como una pintura de la escena De cuando vemos por primera vez al Frachiosaurio Que de hecho Muchos creen que es el primer dinosaurio que sale en la película Pero no es cierto Déjenme en los comentarios Cuál es el primer dinosaurio que sale en la película ¿Eh? Es la escena donde el doctor Alan Grant Casi se desmaya Y este Y dice Viajan en manadas Y se para el brachiosaurio ¿Se acuerdan cuando se para el brachiosaurio? Se para en dos patas Pero, pero, pero Ahí hay un Patas curioso Este, eso es casi improbable que pasara que fueran bípedos los brachiosaurios Es muy poco probable Pero bueno A Jurassic Park se le permite todo Se justifica todo con la cruza de especies Desde la 1 ya había cruza de especies Ahorita le hacen mucho cuento Pero desde la 1 ya había cruza de especies Bueno, mucho bla 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 Por atrás tenemos el mismo arte Nada más que recortado Indicaciones de cómo se ensambla Y algo que está muy 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 bonito A mí la verdad me gustó Para tenerlo en mi cuarto El logo de Jurassic Park Solo Minimalista Como me gusta Me hubiera gustado más que hubiera sido de Jurassic Park Porque No se enfrentan más Pero No está mal Está muy bien Me gusta mucho Vamos a ver Y Perdón La función de la cola en la cabeza Ok Entonces por qué no está Quitarlas Vamos a hacer un montaje rápido Vamos a verlo en cámaras rápidas Porque tienen el cuerpo para ver Por eso Ay Miren eso Miren Miren eso No son los Kenner No son los Hasbro Pero Nadie se atrevió a hacerlo Tenían el material Imagínense esto Haberlo hecho De por qué Aquí otra cosa Esto es plástico duro Pero se imaginan que lo hubieran hecho Con el plástico Con los que hacían Al Guthi Rex O a la Rexi roja O a la Rexi roja O a la Rexi roja No No Nada más Ya no hay nada Vacía Sin nada Bueno Son tres partes Lo saben La cabecita Ah Hay otra cosa interesante ¿Se acuerdan cuando El doctor Alan Grande Está con los dos niños Los nietos Dejamos Y están descansando En un árbol El animatrónico Que utilizaron Para esa escena Solamente Medía tres metros Y solamente Era para esa escena Porque eso Es lo que hacían O sea Los efectos prácticos Para mí Son lo mejor Más allá De los efectos especiales Por el hecho de Ah Y aquí solamente Se va a ver En este cuadro Vamos a recortar No necesitamos Para toda la escena Al Brachiosaurio Solamente la carta Y esa era la magia Que tenían Los efectos prácticos O cuando ¿Se acuerdan? Bueno Un breve paréntesis Cuando aparece La pierna El pie del T-Rex En el lodo Son efectos prácticos Son Eso es antes Es arte Que ya no Ya no usamos Soy como El doctor Alan Grant No me gustan Las computadoras Sí Aunque me estén viendo Una computadora Yo las utilizo Acuérdense No ellas a mí Y aquí lo tenemos A pesar de que Si es un plástico duro Se siente suave Y Se siente muy muy suave O sea ¿Cómo se los digo? Es un plástico duro Pero la textura No es totalmente dura Se siente como Un poquito Gomosa Como si fuera una mezcla Es interesante Investigar La producción Cómo se Se creó Y miren Abre su boquita Suscríbete al canal Eso no lo hace un booty Estaría igual Pero No va a pedir su boquita El booty O quién sabe Ya son muy talentosos Los Los que hacen Figuras sin licencia No es decirles Bootlegs Porque es muy gringo Y no vamos a decirles Chafas Porque es muy naco Vamos a decirles Figuras sin licencia Vean Que bonito Vean sus ojos Vean 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 sus ojos Ya sé que muchos de ustedes Ya la habían visto Una figura que ya tiene Más o menos un año en el mercado Pero pues No deja de asombrarnos No deja de ser El regalo favorito Para los niños Esta navidad Y este 6 de enero ¿Verdad? ¿Maten? Vamos con el plato grande El plato fuerte Ay Ay Dios No sé qué es que Porque Bueno Ahorita lo arreglamos Ah ya vi Esa es la cabeza Aquí están las patitas Aquí están hacia adelante Las patitas Bueno El cuerpo Si no me agrada No me agrado tanto Pero En cuestión de producción A nivel De hacer a escala Esto Para que sea accesible Para todos nosotros Pues si entiendo Se haya tenido Au 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 Problemas La cosa es que El plástico Está muy rígido Está muy duro Y ya lo último Es La cola Igual es de un plástico duro Pero Tengo un detalle En la puntita Que es como Suavecita Como gomosa Solamente la punta Aquí empieza a ser dura Y aquí es como gomosa Como un poco El cuello Una mezcla Se vea que se vea Nivel Nivel Elite En cuestión de Escalas Esculpidos Las antiguas Pero Pues la calidad No sé No sé Hay un bono La colita Ahora La cabeza Va aquí Embonada Ahí está Algo que No sé si sea cierto Pero pues no importa Creo que una vez Que ya lo embonas Ya no puedes Quitarlo De Tu posición Original Vamos cuando Está comiendo Había escuchado Que esta parte Se vea muy mal Pues sí Pero Eso es un juguete ¿No? Yo creo que Si eres un niño Y vas a buscar Esta posición Si eres un niño Y vas a Buscar esta posición Es porque estás jugando Y como niño Pues no piensas En esto ¿Verdad? Pero sí se ve Un poquito mal No Los que son coleccionistas Lo Podrían tener así No hay ningún problema Inclusive Totalmente arreguido Le sacan mayor Proporción Más ventaja Sus proporciones Etcétera Etcétera Está muy bonita Ahora No había ninguna figura De Brachiosaurio Jurassic Park Hasta que salió Bueno Salió en En el 93 Salió la de Timmy El mini Brachiosaurio Y después En el 2000 2001 Hasbro sacó La figura De Brachiosaurio Azul Cuando vemos Esa escena De Alan Grant Con Eric Hablando De filotropía Y Del pobrecito De Billy Brennan Billy Ese El Billy Tenía la punta De la lengua Que no sabíamos Que estaba vivo Hasta después Ardy Nada más recuerda Que ahí Los brachiosaurios Eran rojos No eran azules Yo vi un brachiosaurio azul De veras que sí Ahí chequenlo Chequenlo Y ahí nos dicen Quién Ahí nos ponen En los comentarios Quién tiene razón Si yo O mi esclavo Y Bueno Pueden ver Pues ya te dije Que no hables Entonces Está bonito A mí me gusta Me gusta mucho Su color La verdad En cuestión de calidad Si les soy sincero Me gusta más este Y en cuestión De dimensiones Y de Parecido Me gusta más este Fástima Lo de su pajita Carajo Muy flojita Pero pues Está bien O sea Está bien ¿Qué quieres hacer Con un brachiosaurio No va a ver A comer Basta No Es más Y mi sonido Está bien Escucho Es increíble No lo es Vaya técnico Se escucha ¿Vieron? Bueno El sonido Es del azul Si El sonido Es de este No vayan a creer Que vine con el Tampoco Les voy a mentir Pero está bien Está muy bonito Los precios Los puedes encontrar Desde abierto Desde 800 Mil pesos Ay Va a comer Va a comer Veanlo comer Veanlo Eso se nos sabía Que se movía solo Oye hermano Oye hermano ¿En qué película Sale el Entonces ¿Sabes? Ah Sí Déjenos en los comentarios A ver si son expertos Si saben ¿En qué película sale el Brachiosaurio? ¿Cuál de las tres películas? Cuatro, seis, cinco películas sale el Brachiosaurio Déjanoslo ahí en los comentarios Y creo que ya Ahí tenemos el Brachiosaurio El de Hasbro Muy bonito Y me gusta el de Hasbro No me gusta su tamaño No me gusta su color No me gusta el sonido Y aquí tenemos El Brachiosaurio De Revista De Langustin Bueno Yo aquí tengo Un muñeco a escala De 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 Fallen Kingdom De Mattel A compararlo con el Brachiosaurio De una vista Más o menos Debe de medir entre Un ochenta y dos metros Porque eso miren los gringos En México estamos bajitos Pero más o menos Debe de medir eso Entonces Ayúdenme a contar Es un mono Dos monos Tres monos Cuatro monos Cinco monos Cinco monos Seis monos Y un poco Miren como Que les gusta Unos doce metros Diez metros Más o menos En perspectiva Pues si saben que ya Viéndola bien Me gusta Me encanta Legacy es Lo que más Más me fascina De De toda la colección Que está haciendo Mattel Es con lo que yo crecí O sea es con lo que crecimos Muchos de nosotros Que ya tenemos Veintialgo años Y pues este La verdad Es muy bonita Muy bonita Miren abre su poco ¿Qué es la colección Legacy Legacy Es una colección Que está sacando Mattel Muy muy buena Muy buena Déjenme ver el chico Está allí Trae el gancho Está Creo que está la cría Del T-Rex No estoy seguro Con el T-Rex Es Doll Es la hembra Si no me equivoco No Mentira No Si La estatua De la libertad Era en la tierra Es No Espérense Sale la T-Rex Hembra Y el T-Rex Macho De Lost World Parece que está El Dicen unos Que es la hembra Otros dicen Que es el macho Yo prefiero Que es el macho Porque para mí El macho es más verdoso Viene con la cría Le está el alangrán Con los huevos Trae muchas cosas Esa colección Esperemos Que la sigan Si La sigan sacando Porque a mí En lo personal Me está disfrutando Mucho de esta colección Esta es de esta colección O sea En resumen Es una colección De las películas retro ¿No? Si Es de las películas retro Y están muy buenas Le dije Que no hables Y este Este me gusta Me gustó mucho La verdad Lo disfruté mucho Y ya nada más Que decía Amigos Este Solamente Queda despedir Mis Abillasaurios Y Nada Nos vemos En el otro video Adiós Ay Sálvenme Porque no puedo brincar